Déjame adivinar, ¿tienes una serie de archivos con este tipo de extensión? WMB, MKB, BOB, yo qué sé, formatos diferentes que no admite Serato o Rekordbox para trabajar en tu controladora de DJ, pues no te preocupes, has llegado al lugar indicado. Hoy te enseñaré a convertir todos estos archivos de un solo tajo, rápido, fácil y pues sin perder calidad. Es decir, tendremos en esencia el mismo archivo, pero ya con una extensión compatible con nuestro Serato o Rekordbox. Vamos a iniciar, esto es Víctor Moncada, sonido vampiro. Cambiarle de formato a todos esos archivos fácil y rápido es muy sencillo, pero nos ocupa de un programa que tenemos que descargar sí o sí. Opciones, hay muchas. La que a mí me funcionó para cambiar más de 200 archivos de una manera rápida, pues es este, este es el que yo les recomiendo. Miren, el programa se llama VLC y pues tienen que buscarlo en la Google. Entonces escriban esto, VLC Download y les abrirá esta página. En la primera página ustedes darán clic izquierdo y empezarán a descargar lo que hay por acá. Así que sin miedo, acá no hay virus, acá no hay algo que pudiera llegar a contagiar sus computadoras. Lo que sí les digo es necesitan una computadora de buen pedorraje para hacer estas conversiones rápido. Si sus computadoras pues es de bajos recursos, van a tardar bastante. Una vez descargado el programa, pues lo que tienen que hacer es instalarlo. Darán clic izquierdo al .exe, le dirán que sí, sí, sí a todo. Y bueno, pues yo aquí ya lo tengo instalado. Así que no tiene sentido que esté dando aquí siguiente, siguiente a todo. Por lo que en este momento lo va a dar al cancelar. Una vez instalado nuestro software gratuito, lo vamos a abrir. Hecho esto, pues nos sale esta ventana, la cual pues tiene una serie de pestañas. Dentro de todas estas, pues nos interesa la que se llama medio. Está en la parte de arriba a la izquierda. La abrimos con clic izquierdo y luego entre todas estas opciones seleccionamos la que dice convertir. Este programa lo recomiendo ampliamente a toda, toda la comunidad de DJ. ¿Por qué? Pues es un reproductor de música con ecualizador, una serie de opciones ahí interesantes. Sirve para transmitir y además podemos convertir archivos. Ahora sí que sí o sí este recurso lo deben de tener ahí en la maleta o en la computadora. Bueno, pues en esta ventana, aquí en este espacio, nosotros lo que haremos será arrastrar todos, todos los archivos que queramos convertir. Los soltamos y bueno, acá quiero abrir paréntesis porque deben de ser cuidadosos de no arrastrar MP4 acá. Porque el programa, si nosotros le damos MP4, el programa nos va a preguntar que si queremos sobrescribir. Y esto no es nada bueno, pues porque este proceso de conversión, pues demora un buen rato. Tanto tiempo que, pues nosotros podríamos aprovechar ese momento para ir por un café, lavar los trastes, lavar la ropa, yo qué sé. La computadora, pues se quedaría trabajando, haciendo su jale. Entonces, supongamos que nosotros no estamos ahí o estamos distraídos y si no vemos esa ventana de sobrescribir o mantener el original, pues será una pérdida de tiempo. Entonces, sí o sí, únicamente arrastren lo que quieran convertir y no tendremos ningún contratiempo. ¿Puede ser un solo archivo? Sí, pueden ser 50, 200, 300. En eso no hay límite y de hecho entre más, mejor. Ahora, el proceso es darle clic izquierdo acá donde dice convertir, guardar. Y, pues se nos abre esta nueva ventana. Vamos a ubicar la llave o esta opción que se llama editar perfil seleccionado. Acá vamos a dar clic izquierdo para que, pues, se nos abra esta nueva ventana que es donde tenemos que actuar. Acá necesito que me presten mucha atención porque si lo hacen igual que yo, los archivos, pues sí que les van a servir bien. Y se van a escuchar bien. Y todo esto que implica o que buscamos en el Cerato o en el Rekordbox. Si no me hacen caso, pues, corre en riesgo de que el archivo quede deforme o que no tenga video o que se oiga mal el audio, etc. O, pues, simplemente que no sea compatible. En el mejor de los casos, ¿sale? Acá donde dice encapsulamiento, veremos una serie de formatos. Vamos a seleccionar el que dice MP4 Mod. Este se encuentra aquí a la derecha arriba. No nos sirve ahora ninguno de los demás. Donde dice códec de video, vamos a dar clic izquierdo. Y vamos a seleccionar esta opción, pues, para que se vea la imagen de nuestro video musical. ¿Sale? Donde dice códec, vamos a encontrar una serie de opciones. Realmente la que nos sirve o la que nos interesa es la H.264. Esta especificación y el resto de especificaciones, pues, son las que Cerato recomienda a través de su página web. Así que no intenten poner otro porque no va a funcionar. Ahora, acá donde dice tasa de bits, aquí me aparece a mí un número que es 192 kbpc. Yo no aconsejo tener un número acá porque, pues, se estarían metiendo en camisa de once varas. Como que les puede quedar bien, como que les puede quedar mal, como que puede quedar raro el archivo. Así que vamos a poner un cero y acá donde dice quality igual, vamos a poner un cero. Veremos que se nos pone acá como no usado. Entonces, teóricamente lo que va a hacer el programa, pues, es hacerlo exactamente igual que el archivo que ingresa. La salida es igual que la entrada. Ahora, en frame rate, tienen que ponerle acá 30 para que el video sea a 30 fps. Donde dice opciones personalizadas, no ponemos nada. Y, bueno, acá donde dice resolución. Vamos a tener que seguir ajustándonos a esas normas de Cerato si es que queremos trabajar con videos. Con videos, que, bueno, el software más adecuado para esto, pues, siempre será Virtual DJ. Pero, pues, bueno, los que queramos trabajar en Cerato y además con video, pues, tendremos que hacer esto sí o sí. Donde dice anchura, vamos a escribir 1300, ¿sale? Acá donde dice altura, van a dejarlo en automático. Por lo que, si les aparece una medida ahí, van a poner cero y se pone en automático. Ahora, lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción que se llama Codec de Audio. Una opción también súper importante donde meteremos los siguientes valores. De este lado, en lo que es la primer opción, vamos a dar clic, se nos despliega este menú. Vamos a seleccionar la opción que se llama MPEG 4 Audio AAC. De lado D, aquí abajo, donde dice tasa de bits, vamos a escribir 420 kbps. Donde dice canales, lo vamos a dejar en 2, es decir, bocinas de la izquierda, bocinas de la derecha. Estéreo, pues. Se queda en 2. Y donde dice tasa de muestra, lo vamos a dejar en 4400. Hecho esto, pues vamos a darle aquí al guardar. Y bueno, ya podemos darle al proceso de iniciar y comienza a hacer la conversión de todos estos archivos que tenemos por acá. Sabemos que el programa está haciendo su jale porque acá hay una barra de progreso. Y acá se nos muestra básicamente la ubicación y el título de la pieza que está convirtiendo. Entonces, pues, váyanse a echar el cafecito y ahorita regresamos. Ahora que ha finalizado nuestro programa en cuanto a sus conversiones, lo que queda es verificar que los archivos hayan quedado bien. Con uno solo que verifiquen es suficiente para saber que el resto está bien. Acá en este punto, si detectan que el que ustedes verificaron al azar está mal, quiere decir que el resto de los archivos también lo está. Ahora sí que acá no hay tintas medias. Con uno que esté mal, ya todo ya fue, ya valió. Bueno, entonces, van a escucharlos. En este caso, pues, voy a abrir el WMB. Que, pues, este no lo abre Cerato. Y, pues, vemos que ahí está. Este es un video oficial que agarré, que edité en el Vegas hace como 10 años. Y, bueno, pues, yo encimé lo que es la pista, la canción, junto con un video que ahí me encontré. Muchos dirán, Vic, tu video no es lo mejor. Mejor, pues, hubieses hecho una edición más actual. La verdad es que sí podría, pero, pues, eso demora tiempo. Así que, pues, prefiero agarrarme el video que, pues, ya tenía. Que creo que puede ser mucho el caso de ustedes, que, pues, ya tienen una serie de videos. Y, pues, les da flojera estarlos ahí abriendo en el Vegas, renderizando, cambiando uno por uno, uno por uno. Uy, si son más de 200, nunca terminan. Bueno, entonces, más fácil así, seleccionas todo, se convierte. Entonces, este es el WMB y este de aquí es el MP4. Como vemos, está exactamente igual el asunto. Y, pues, ahora sí que tiene audio, tiene video, no está deforme. Entonces, podríamos decir que nuestra chamba aquí ha terminado. Podemos irnos al Cerato y comprobar que, pues, esto funciona. Primero, voy a arrastrar el archivo WMB. Como vemos, si lo suelto, no da imagen, no muestra el espectro de onda. O sea, sencillamente, pues, el archivo no sirve para este programa. Ahora, voy a ingresar la conversión de MP4. Lo suelto y aparece ya lo que es la onda, es decir, el espectro de lo que es la canción. Y, si le doy acá en video, pues, vemos lo que es el video. Acá en la previsualización, pues, vemos acá lo que es el video de Alberto Pedraza. Y, bueno. Pues, aquí, pues, técnicamente, ya podríamos ser DJs en el Cerato. O, también, en el Rekordbox. Y, para prueba de ello, pues, soltamos nuestro archivo convertido. Que, ahora, es un MP4. Vamos a darle al play. Ya saben, por derechos de autor, pues, no puedo tener ahí la música sonando mucho. Porque penalizan lo que es el video. Pero, pues, acá en la previsualización, vemos ya lo que es como tal, pues, el video que, pues, ahí estuve medio siendo hace algunos años. La verdad es que la edición de video es algo tardada. No es difícil, pero sí puede llegar a ser aburrido cuando, pues, hacemos muchas piezas. Hay gente a la que le gusta estar editando todo el tiempo. Yo ya tengo suficiente con las ediciones de mi videoblog. Así que, pues, prefiero estar convirtiendo que estar ahí, pues, metiendo de uno en uno en el Vegas. Dándole el code, el renderizado. Este, meterle imágenes más actuales, más bonitas. Hacer un video más moderno. Entonces, tener en cuenta que esto sí se puede. Y, bueno. Yo llevaba años buscando la manera de lograr esto. Y, bueno. Pues, ahora se los comparto. YouTube, pues, no me paga por este video. Si bien es cierto, pues, el video, pues, puede estar monetizado. Hay ingresos por visualizaciones. En ese sentido, la realidad es que, pues, 20 mil visualizaciones no pagan ni una cajetilla de cigarros. Yo no fumo, pero para que se den una idea. Entonces, pues, eso no es nada y tampoco cuenta como pago. Así que, me ayudaría muchísimo que, por favor, comentes este video. Le des a like y me sigas en todas mis redes sociales. O mejor aún, si te consideras mi amigo, ve los demás videos que tenemos acá en el canal. Eso sí que sumaría. Ya no serían 20 mil visualizaciones. Ya serían muchas más. Y eso, pues, ya ayudaría aunque sea para la coca. ¿Sale? Pues, nos vemos en el siguiente video. Gracias y que estén muy bien.